La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Te anhelamos Señor, venimos a buscar de Ti Padre Te anhelamos Señor Y ante Tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Enfrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con Tu presencia llénanos Y le decimos Espíritu Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Oh Espíritu de Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Oh si Señor, te anhelamos Señor Ven y llena este lugar con Tu presencia Ven y llena este lugar con Tu Espíritu Señor Ven y llena este lugar con Tu Espíritu Señor Puede declarar, puede pedirle que se abra el cielo Y que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Y que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se escuche este clamor y que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo y que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Y declaramos, no hay cielos cerrados Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielos cerrados, me abren, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Oh sí Señor, en ti, en él está nuestra esperanza Porque Él es bueno con nosotros, oh sí Señor Toda gloria a Ti Señor, toda honra a Ti Señor Y le podemos clamar, pedir que se abra el cielo Y que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Dígaselo una vez más, que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios Oh sí usted, dele esa ofrenda de palmas a Él Gracias Señor Porque Él es fiel y Él escucha ese clamor que hemos levantado en esta noche, amén Gracias Padre Ahí donde está, le invito a que le salude al hermano que está al lado de usted Y que dispongamos nuestros corazones delante de Él, amén Nos ayuda con sus palmas Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría Porque ha llegado la gloria del Señor Aleluya Aleluya Aleluya, te damos toda gloria a Ti Señor Porque Tú eres grande Tú eres todopoderoso Y el cojo salta de alegría Y el Señor es mi fuerza, es mi escudo Mi fortaleza no temeré Y el Señor es mi fuerza, es mi escudo Mi fortaleza no temeré No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es el sedón Es mi escudo, mi protector No temeré No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es el sedón Es mi escudo, mi protector No temeré Aleluya, Él es grande Y el Señor es mi fuerza, es mi escudo Mi fortaleza no temeré Mi fortaleza no temeré Y el Señor es mi fuerza, es mi escudo Mi fortaleza no temeré No temeré No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es el sedón Es mi escudo, mi protector No temeré Porque mayor es el Señor Es poderoso, es el sedón Es mi escudo, mi protector No temeré Aleluya, te damos gloria a ti, Señor Aleluya, te damos gloria a ti, Señor Dios es mi escudo, mi fortaleza En Él mi confianza está Él es mi guerrero, es mi victoria Jehová poderoso es Él Por siempre en Él confiaré Jehová es mi guerrero, es mi victoria En Él mi confianza está Él es mi guerrero, es mi victoria Jehová poderoso es Él Por siempre en Él confiaré Y a Él correrán los sustos Y Él los levantará A Él clamará su pueblo Y Él los escuchará A Él correrán los sustos Y Él los levantará A Él clamará su pueblo Y Él los escuchará Aleluya, tenemos un Dios grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! No nací de mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor, salmaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salmaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, aleluya, te alabamos, Señor. ¡Gracias! Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi guía, Señor Jesús, tú eres mi amor, salmaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salmaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¡Aleluya! Y quien, quien, quien como Jehová Ciegos tu poder maravió Oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Tu pueblo le alabará, compadero danzará Y dirá quien, quien, como Jehová Y oirán las naciones lo que hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Tu pueblo le alabará, compadero danzará Y dirá quien, quien, como Jehová Y dirá quien, quien, como Jehová Y dirá quien, quien, como Jehová Aleluya, tenemos un Dios todopoderoso Él va adelante de nosotros Aleluya No es con nuestras muestras Paz con su Santo Espíritu Y con ejército y espada Es el nombre de Jehová Y huirán nuestros enemigos Que caerán debajo de nuestros pies Y huirán nuestros enemigos Que caerán debajo de nuestros pies Aleluya Y huirán nuestros enemigos Que caerán debajo de nuestros pies Y huirán nuestros enemigos Y huirán nuestros enemigos Que caerán debajo de nuestros pies Aleluya Usted tiene un Dios grande Te lo decimos A la presencia de Dios A la presencia de Jehová Que va a la tierra A la presencia de Dios De Jacob A la presencia de Jehová Que va a la tierra A la presencia de Dios De Jacob Que tuviste, oh barrio Y usted, oh gorda Que te volviste atrás Que tuviste, oh gorda Que te volviste atrás A la presencia de Jehová Que va a la tierra A la presencia de Dios De Jacob A la presencia de Jehová Que va a la tierra A la presencia de Dios De Jacob Y él convirtió la peña En el saque de agua De agua De agua viva Y él convirtió la peña En el saque de agua De agua Está listo para saltar Y ahora salta Ahora salta Ahora salta Para tu Dios Y ahora salta Ahora salta Ahora salta Y ahora danza Y ahora danza Ahora danza Ahora danza Para tu Dios Y ahora danza Ahora danza Y ahora danza Puede gritar Y ahora grita Ahora grita Ahora grita Para tu Dios y ahora mi Dios Aleluya Puedes correr Y ahora corre, ahora corre, ahora corre Para tu Dios y ahora corre, ahora corre, ahora corre Vamos a correr y ahora corre, ahora corre, ahora corre Para tu Dios y ahora corre, ahora corre, ahora corre Para tu Dios Aleluya Él es grande Aleluya De esa ofrenda Grande a Él Le damos gloria a ti Señor Eres grande Eres grande y todopoderoso Señor Le damos gloria a ti Ay hermano Métase, métase hasta su presencia Levante su voz No se canse De decirle todo lo que es Para usted Te damos toda gloria a ti Señor Toda honra Porque tú eres poderoso No hay nadie como Él No hay nadie como nuestro Dios Tan hermoso Tan lleno de amor Te damos toda gloria Y honra a ti Señor Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo Y Él está aquí Y Él está aquí ahí Donde usted está Exprésele Exprésele todo lo que Él es Para usted Dígale Tú eres hermoso para mí Tú eres hermoso Señor No hay nadie como tú Oh te amamos Señor Oh hermoso eres El grío de Dios Llena mi ser Con tu poder Fluye y lléname hoy El grío de Dios Llena mi ser Llena mi ser Con tu poder Con tu poder Fluye y lléname hoy Hoy Le decimos río poderoso Río poderoso Llena mi ser Con el agua viva Que fluye dentro Que fluye dentro No de Dios Le decimos río poderoso Mi río poderoso Mi río poderoso El trono de Dios Río de Dios Río de Dios Llena mi ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Amoroso, llena mi ser, y con el agua viva, que fluye del trono de Dios. Oh, río, río poderoso, llena mi ser, y con el agua viva. Que fluye del trono de Dios. Señor, nos queremos meter a tu río hasta las profundidades. No tengan temor, vete hacia la profundidad de su río, porque Él ha venido a escucharlo, a llenar nuestros corazones. Gracias, Señor, hermoso Dios. Oh, le decimos río poderoso. Mi río poderoso, llena mi ser, con el agua viva. Que fluye del trono de Dios. Que fluye del trono de Dios. Que fluye del trono de Dios. No existe otro anhelo más precioso. Señor, hermoso Dios. Que habitar en tu lugar santísimo. Hermanecer toda mi vida en tus brazos. Y escuchar latir tu corazón. Y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso. No existe otro anhelo en nosotros. Y habitar en tu lugar santísimo. No existe otro anhelo más precioso. 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 Y habitar en tu lugar santísimo. No existe otro anhelo más precioso. Y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso. Y escuchar latir tu corazón Y escuchar latir tu corazón Y escuchar latir tu corazón Ese es nuestro anhelo, Señor Poderte escuchar, precioso Dios Eres mi anhelo, eres mi deseo, Señor Para Dios, Señor Te anhelamos, bendito, hermoso Señor Te anhelamos, oh malo Dios Tú eres mi todo, hermoso Rey Te anhelamos, Rey eterno No verano eres tú No hay otro como mi Dios Tan bueno, tan misericordioso Oh hermoso Rey No hay nadie como tú No hay nadie como mi Dios Hermoso Hermoso Oh Dios Maravilloso Tú eres tu Señor Tu eres mi todo Inferno Inferno Rey Incomparable Nuestra adoración Nuestra adoración Nuestra adoración Es tu No mereces Toda la gloria De todo el honor Mi hermoso Señor Mi hermoso Señor Mi hermoso Señor Glorioso Maravilloso Mi hermoso Señor Aleluya Gubernos Amor 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 Incomparable Bendito Bendito Señor Bendito 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 Dios eres tu Señor Hoy no te guste Digno 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 Amén. 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 Que se deleite en él Dice el Señor A ti te digo dice el Señor Dame tu corazón Hijito mío Dice el Señor Hoy el Señor está aquí Su presencia está aquí en medio de nosotros Hoy el ha hablado a tu corazón Y te recuerda Así como sacó al pueblo Y abrió el mar Tal vez tú dices